Muy bien, allí pasaba entonces Belén Crochi explicándonos de este plan, la verdad que muy importante, muy interesante y bueno, la verdad que si es para las familias y para ayudar en este caso a mejoras habitacionales, felicitaciones, ¿sí? Esperemos que haya otro nuevo plan. Carlos Marino está con nosotros, muy pero muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros, sabemos que siempre es importante recalcar el cuidado del medio ambiente, de los recursos naturales sobre todo. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por el espacio, como siempre, muy amable. Carlos, sabemos que, bueno, tenemos que retomar un poquito algunos temas que obviamente ya hemos tocado aquí desde nuestro espacio, que es, bueno, el cuidado de los recursos naturales, como bien decía, como por ejemplo es el agua, bueno, la separación de residuos en origen, bueno, ¿qué ha visto durante este año? ¿Cuál es el balance que hace? Claro, gracias a este espacio se pudo ir concientizando sobre la importancia, como te decía, fuera de cámara, sobre la separación de residuos en origen, la importancia de llevar lo que sea plástico, cartón, vidrio, a los puntos verdes, por suerte mucha gente lo está usando, eso es muy importante, la concientización y ir agregando de a poco en distintos barrios, ¿cierto? Exacto. Y no detener la concientización del uso del mismo. El plástico está haciendo mucho estrago en el mundo y nosotros no estamos fuera de él. Después, otra cosa que fue interesante fue cómo se podía hacer un compost a través de todo lo que sea orgánico, el resto de fruta, verdura, saquito de té, papel mojado, etcétera, donde podemos producir nuestros productos fertilizantes orgánicos. También hablamos de las huertas, la importancia de tener nuestra huerta en nuestra casa. O sea, tengamos el espacio que tengamos y también no dejar de hacerlas en cajones, si no tenemos un lugar muy grande, hacerlo en macetas. Todos podemos tener una o dos plantas de tomate en maceta, todos podemos tener dos o tres plantas de lechuga, que una vez que creció le vamos sacando hojas, no las arrancamos directamente. Entonces, eso la seguimos utilizando. Sería lo básico, ¿no es cierto? Lechuga, tomate, en nuestra época el tomate. Puede ser acelga también. Bueno, puede ser rabanito, aunque los rabanitos son algo muy rápido. Y en esta época de tanto calor, para hacer una ensalada, es muy importante. Así que recordar siempre esas cosas que es tan importante. Concientizar a la gente que con muy poquita semilla, no necesitamos comprar gran cantidad, con dos o tres gramos de cada uno, tranquilamente podemos tener nuestra pequeña huerta. Y comer sano, lo más importante. Exacto, es importante. Tenemos, usted nos ha compartido un pequeño video que muestra diferentes imágenes de cómo se está viviendo y cómo tenemos en las condiciones que tenemos nuestro planeta. ¿Qué le parece, mientras pasamos algo de imágenes del video, que quisiera que me comente qué le pareció, por ejemplo, el resultado de los festejos? Porque, bueno, salimos campeones mundiales y sabemos que, lamentablemente, hubo unos destrozos, sobre todo en Buenos Aires, pintadas, bueno. Y luego se veían algunas imágenes donde, la verdad que... Muy parecido a esa. Muy parecido a eso. Muy parecido a eso, por ejemplo. Bueno, y estas son cosas así, a los costados de los caminos. Sí, sí, está pasando acá también. Seguimos viéndolo, también en nuestra ciudad. O sea, todavía falta... Mucho. ...una disciplina, una disciplina que, sobre todo en países asiáticos, se ve mucho. Sí. ¿No es cierto? O sea, uno no quiere ser negativo. No, claro. ¿No es cierto? Uno quiere que avancemos en el mejoramiento de todas estas cosas. Claro. Lamentablemente, falta mucho, falta mucha concientización, falta que sea constante, que sea persistente, y que la persona tenga que reconozca. Por ejemplo, como vos decías, de los festejos, no tienen nada que ver con dejar todo sucio. No tiene que ver una cosa con otra. Al contrario, si vos estás festejando, estás contento, ¿por qué dejás esa... Hablando mal y pronto, mugre. ¿No es cierto? Sí, 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 da la velocidad de los... Después, otra persona, otro ser humano, otra persona de tu pueblo, en el caso de Salto, te tiene que levantar esa basura, ¿cierto? Falta mucho, por eso uno no puede dejar de demostrar estas cosas. Ahí es como se demuestra de alguna forma que, bueno, no me importa, digo, lo tiro acá en la vía pública y que otro lo levante. Evidentemente, sí. Estapan cunetas, van hacia el campo y tiran la basura. Y, bueno, esto es lo que está pasando a nivel mundial. Exacto. Por eso las islas que se están haciendo de plástico en el Pacífico, los incendios forestales, es terrible. Es terrible el pasivo que tiene. La gente no toma conciencia de la que es. Estas son imágenes nuestras. Bueno, eso, fíjate. Esas son imágenes nuestras. Eso no tiene por qué existir. La verdad que uno dice, bueno, nada empaña, obviamente, la alegría y que todavía no dura de poder haber sido, haber llegado a esta Copa Mundial. Pero la verdad, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Por eso tiene que haber una constante concentración por todos los medios y las escuelas es fundamental. Yo tengo esperanza el año que viene que las escuelas empiecen fuertemente con las capacitaciones de verdad. Está la ley, yo ya lo dije 20 veces acá. Está la ley nacional. Yo pensé que la provincia se iba a hacer eco rápidamente de esa ley. Ahora no me voy a acordar el número. No es necesario el número. Pero sí, hay una ley nacional de medio ambiente que es para la educación. Porque es traversal a todas las materias. Claro, y no se está aplicando. No, no, hay cosas, nosotros hemos tenido suerte, que lo han llamado a distintos colegios y he morido a la charla. Pero, la verdad, eso tiene que ser constante y permanente en todos los niveles. No solamente en uno. ¿Y hay una ausencia del Estado en este aspecto, por lo menos? Mirá, a mí me llama la atención, por ejemplo, que el insecticida que se llama clorpirifos está prohibido. Pero el otro día un amigo, yo haciendo una investigación, un amigo me acercó que lo está vendiendo una empresa de bandera, una empresa del Estado. Entonces yo digo, ¿para qué está el Ministerio de Ambiente? Claro. Nacional y Provincial. ¿Se destina presupuesto para eso? ¿Cómo? ¿Se destina un presupuesto a nivel nacional y provincial, por ejemplo, para lo que es medio ambiente? Sí, menos de lo que corresponde, pero se destina. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que yo creo que son problemas políticos, ¿no es cierto? Si quedamos en el medio. Y yo creo que sí. Por ejemplo, vos fijate, esto lo encadenamos con la ley Yolanda. Sí. La ley Yolanda es una ley, se llama Yolanda por Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente de la Argentina. Se promulgó hace muy poco, en noviembre del 2020. ¿Qué quiere decir la ley Yolanda? Que todas las personas que trabajan en la administración pública, sea gobernador, sea intendente, sea concejal, diputado, lo que sea, tienen que recibir la capacitación ambiental. O sea, que tomen conciencia, porque si los funcionarios no tienen conciencia, es muy difícil que tengan los demás. Exacto. ¿No es cierto? Bueno, acá en Salto hasta noviembre por lo menos no se llevó a cabo. Bueno, yo pregunté varias veces la capacitación. ¿No se llevó a cabo? La de género sí se hizo, hubo fotos, hubo canales de televisión, todo. Pero esta no. Esta capacitación... Y esta es muy importante, igual que la otra. Es muy importante. ¿No es cierto? Totalmente igual que la otra. ¿Quién debería darla? ¿Quién da esta capacitación? ¿Quién está a cargo de esta capacitación? Hace poco estaba la inscripción para anotarse online. Sí. Y se nota que se lo iban a dar por Zoom personas que están dentro de otro ministerio, sería el Ministerio Ambiental. Claro, claro, perfecto, perfecto. O sea, que la capacitación viene... Tendrá que venir de otro nivel, obviamente. De provincia, de otro nivel. De otro nivel. Ahí está. Que era separación de residuos, no era cambio climático, etcétera, etcétera. Cuidado del agua. Por ejemplo, si estamos con problemas de agua, se sigue baldeando veredas horas y horas y nadie dice nada. O sea, no hay un control. ¿Viste? Y no hay que tenerle miedo a la palabra control. Pero no, claro. Si no se controla, la gente hace cualquier cosa. Vos fíjate, con ley, la ley de bosque, que está en vigencia en el 2007, se sigue deforestando tranquilamente en todas las provincias del norte. Hay una tala indiscriminada. Indiscriminada. Es una aberración. Y bueno, ¿será que nos queremos distinguir? Claramente. Ahí está, por ejemplo, ahí tenemos. ¿Será que nos queremos distinguir? Porque después, ¿sabés qué? Es angustiante esa imagen. Un bosque nativo, no lo reemplazamos con pino después. Bosque nativo es bosque nativo. Ahí está. Hay una biodiversidad impresionante. Y se extinguen, aparte se extinguen animales, aves. Nos enojamos. Uy, apareció un puma. Uy, apareció... ¿Y dónde? Por animales y le están sacando su hábitat. Claro. A algún lado tiene que ir. Ahora hay un problema en Misiones de... La yarará, esa víbora famosa, la yarará, está pasando, está por todos lados. Y bueno, porque el bosque nativo tan importante que tenía Misiones va desapareciendo de a poco. Exacto. Y bueno, tiene que pasar a algún lado. Y como decía, también hay especies que se van extinguiendo. Claro. Tanto animal como vegetal. Como vegetal, claro. Este... Los insectos, que no todos los insectos son malos. Hay insectos que son para la polinización. Es fundamental. Las abejas. No estamos cuidando las abejas. Este... Yo tengo un amigo que se dedica a las abejas. Ya no sabe dónde colocarlas. Es de pergamino el muchacho. Sí. Dice, ya Carlos, no sé dónde llevarlas. Porque está la agresividad de los productos químicos. Claro. Entonces, por eso digo, una pequeña huerta que tengamos nosotros, por lo menos nos vamos a comer... Un poco más sano. Un poco más sano. ¿No es cierto? No todos podemos, ¿no es cierto? No todos. No todos. No podemos tener también frutales, todo. Pero bueno, seguir machacando. Y que por favor... Porque era interesante esta audiencia pública. La primera se había hecho un salto. ¿Cuándo fue esa audiencia? Una audiencia... El 10 de diciembre. O sea, hizo un año. Hace un año. Hice un año. Y lo habían presentado dos concejales en ese momento. Del oficialismo. ¿Y en qué quedó? Muy interesante que para mejorar. Sí, sí. Y aparte creo que no hay personal en este momento capacitado para, por lo menos, la que está en vigencia, hacerla cumplir. Yo no veo. Porque lo que hablaba con un amigo, las buenas prácticas agrícolas, me parece que más se habla de lo que se está usando. ¿Cierto? Y esto no hay que enojarse, hay que mejorar, hay que hacer las cosas mejor, hay que cuidar, porque se ve, uno anda mucho y ve que no se está haciendo... O sea, muy pocos son los que están usando esas buenas prácticas agrícolas. Esas buenas prácticas. Y a la larga es un boomerang. ¿Cuál es el mensaje que podría darnos a todos, como cerrando y decir, bueno, quiero dejar este mensaje claro? Específico y importante. Bueno, que lo... Por favor, cambiemos. Nosotros, por supuesto que uno tiene que tener esperanza. Seguramente que uno no puede dejar de tener esperanza de que vamos a mejorar. Pero, este... Separemos, separemos los residuos, no tiremos el plástico en cualquier lado. El que tiene lugar para hacer un compo, por favor, que lo haga. Separemos el plástico, el cartón. Utilicemos los pocos o muchos que hay, pero los espacios, los puntos verdes. Cuidemos el agua. Yo no creo que sea tan necesario baldear día por medio, todos los días, una vereda, porque esa es agua que se la estamos privando a un vecino. Ahora que viene el verano, que estamos con este problema de sequía. Me parece que... Y después la palabra control, no hay que tener el miedo y hay que controlar. Hay que... Primero se le dice, mire, no puede baldear. Porque si estamos en una emergencia hídrica, a mí me parece que hay lugares específicos. Una heladería, una carnicería, que por ahí tienen que baldear por necesidad. Sí, desinfectar por necesidad. Pero después, limpiar un cordón 10, 15, 20 minutos con agua, me parece que no tiene ningún justificativo. Así que bueno, la esperanza es, estamos siempre a disposición de todo el mundo para concientizar a los colegios, a lo que sea, a cualquier particular. Ah, la botella de amor, sigamos haciendo la botella de amor. Nosotros la estamos llevando a Recife ahora, porque es más cerca y hay un grupo que lo está colaborando con la municipalidad, lo están haciendo. Ahí vamos a ver la cantidad de papel no biodegradable que entra en esa botella y que si la mandamos al basural o a la planta de residuos, es un material más para provocar problemas, ¿no es cierto? Así que yo también cambié, nosotros también cambiamos, se puede. Así que yo lo que quiero a través de este canal y de este espacio, que voy a estar siempre agradecido, no yo solamente, hay otros compañeros que, o por horario de trabajo o porque tienen menos posibilidades de, les da no sé qué, presentarse en público, les quiero desear muy feliz Navidad, que tengamos un mejor año 2023, un poco de paz, menos desesperación por poder y hacer más por el medio ambiente. Si no tenemos medio ambiente, el poder no le va a servir para mucho. Absolutamente. Así que felicidades para todos y sigamos mejorando. Bueno, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Nosotros, la verdad que felicitamos por este trabajo que has hecho, que haces también con un equipo de gente y además por esta perseverancia, esta constancia que a pesar de todo continúa. Es lo que nuestra amiga, es nuestra, mi señora, pero nuestra compañera de grupo Airee, dice que hay que tener constancia. Hay que tener constancia. Y perseverancia. Hay que tener constancia. Así que. Un saludo a todos. Vamos a continuar y seguramente vamos a seguir en contacto con Carlos Marino en el 2023, si él quiere por lo menos. Sí, sí, sí. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida con mucho más.